Cuando te brote una lágrima, allí estaré Con mi pañuelo para secar tus lindos ojos Con mi sombrero te voy a cubrir, hasta que vuelvas a sonreír Y nunca quiero verte llorar, nunca jamás Y bailaremos debajo de la luna Y gozaremos hasta la madrugada Cuando se asome el sol por tu ventana Ahí estarán mis gotas debajo de tu cama Cuando se triste tu corazón, allí estaré Con todo el alma te entregaré todo mi amor Con mi sombrero te voy a cubrir, hasta que vuelvas a sonreír Y nunca quiero verte llorar, nunca jamás Y bailaremos debajo de la luna Y gozaremos hasta la madrugada Cuando se asome el sol por tu ventana Ahí estarán mis gotas debajo de tu cama Y no, 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 avanzar para ustedes